hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy tenemos el unboxing de lo que es la segunda entrega de la saga wipeout, wipeout 2097 este ejemplar que tenemos aquí es realmente uno de los primeros juegos que yo compre en la época que aún conservo al día de hoy y bueno este viendo que es la versión playstation platinum y aquí tenéis la pegatina oficial holográfica de la licencia de sony playstation y como es común en la saga no viene por atrás ningún idioma simplemente bueno en inglés es lo típico de los copyright del año 96 sin gnosis aunque este juego creo que es un poco no sé si es del 96 supongo que sí porque es de si viene ese año ahí es porque es de ese año y bueno ya sabéis que es compatible para un jugador requiere un bloque de memoria para guardar la partida control opcional y también es compatible con el cable link para jugar a dobles a dos players a dos jugadores con el cable link cada uno con su televisor así que vamos a abrirlo directamente aquí tenemos el manual de instrucciones que ahora le echaremos un vistazo y aquí tenemos el disco está por aquí un poco manchado pero bueno esto con el propio guante se puede eliminar bien ya veis que es el disco platinum y bueno aquí típico color negro del sustrato de los juegos de play 1 que le daban mucha personalidad a los discos la verdad que yo esta versión nunca nunca le he tenido o sea nunca he tenido este juego en versión no platinum supongo que es bastante complicado de ver a día de hoy pero bueno vamos a echar un vistazo a las instrucciones que como veis tienen algo de color no son como las del primer wipeout que venían en blanco y negro totalmente y tiene como la tinta a la parte de arriba del diseño es como naranja y plateado luego las letras si que están impresas en en tinta negra normal aquí está el francés a ver si encuentro el español esta es italiano creo que este tenía el español por el final si mal no recuerdo por supuesto el primer idioma es el inglés aquí aquí tenemos el el apartado en español de hecho viene con su con su pequeño índice y fijaos en el en el detalle de la introducción parece que son como segundos y minutos como si marcarse el tiempo de vuelta introducción si si esto se supone que es español pero en vez de poner introducción han puesto introducción lo cual es una rata pero bueno que año es es el 2027 aquí tenemos una pequeña introducción más breve que la del 1 porque en el 1 si que nos contaban teníamos varias páginas de de contexto o de historia o de argumentos introducción aquí se han puesto bien la palabra introducción ah bueno aquí tenía yo unas páginas que estaban sueltas estas páginas las tengo yo sueltas lamentablemente se rompieron porque la grapa no es que fuera muy buena pero bueno un balón rebota en el vacío una chincheta se suelta o un hombre se cae al suelo la gravedad es el pegamento que nos une a nuestro planeta pues estamos a punto de aplicar una sustancia solvente que liberará para siempre a la raza humana parte del discurso de pierre del mundo director del centro europeo para investigación sobre la gravedad en una conferencia sobre la tecnología de la antigravedad en nevada eeuu abril de 2035 qué año es el 2027 el mundo se está encogiendo como una uva pasa y no podemos hacer nada para evitarlo vayas de norte a sur o de este a oeste te puedes encontrar con tu sombra o el eco de tus pensamientos mucho antes de que te des cuenta de que te están desplazando el paisaje se va modelando por el espacio tallado en la roca o en el hielo los barcos se desdibujan igual que lienzos pintados con pinceladas imprecisas recorriendo el globo persiguiendo tus sueños tus quimeras no te demores recordando tu pasado esos días grises quedan atrás el futuro de white house te ofrece que te ofrece tiene colores vivos emoción actividad el futuro tiene estés donde estés y hagas lo que hagas libérate bueno aquí te explican un poco cómo empezar a jugar el típico control de esquema de control para cómo qué hay que hacer para manejar pilotar la nave y la explicación típica de pantalla y fijaros en este detalle de aquí abajo de lo que decía antes de esta impresión en letras naranjas y cuando te digo estas páginas las tengo un poco sueltas así que vamos vamos a observarlas así simplemente por encima el arcade link el arcade challenge retos de modalidad de máquinas recreativas si consigues completar todos los circuitos disponibles en primera posición cuando estés jugando en la modalidad de máquinas recreativas una nueva modalidad de retos aparecerá incluida en este menú de tipos de carreras esto pondrá a prueba tu destreza automovilística pero esto no es todo no te olvides de que en el mundo de las carreras de antigravedad es un mundo extraño y rey y llenos de secretos equipos desconocidos pueden estar tramando jugadas sucias de hecho bueno es que en este juego teníamos la nave piraña oculta de hecho aquí menudo de equipos la típica nave phaser que en este juego es como la primera que te ponen por defecto la ag system la auricon research aquí nos ponen el cuadro de estadísticas de las naves la phaser es la que tiene más giro y la mejor aerodinámica y la mejor bueno la mejor no la segunda mejora en el curso de energía por ejemplo la auricon creo que es la más equilibrada y la kires era la más rápida pero también la que menos giraba aquí los diferentes las diferentes modalidades de dificultad clase vector benon y rapier configuración del controlador pantalla de la contraseña pantalla de los mejores tiempos como jugar armas y reforzadores de energía ya saben los típicos ítems que son estos las típicas bueno las minas el piloto automático la turbopropulsión los cohetes los misiles la descarga eléctrica descarga eléctrica rayo bomba escudo descarga de plasma y temblor poderoso si bueno de hecho con el temblor poderoso es lo que nosotros decíamos que era creo que era esa bueno temblor poderoso creo que se refiere a la especie de ola que movía todo el suelo y el plasma es un rayo cargado que si conseguía alcanzar a tu rival pues lo destruías de un solo tiro al contrincante y aquí pues como hacer pausa durante la partida lo típico de de reempezar de nuevo restart abandonar o configuración de sonido y aquí pues el musicón que tiene esta que es muy conocido en esta saga que es una música excelente como el tema de apertura de herádico de sonido explosivos mas frot v6 de bró는데요 disson españa de hob strong uso uno de los más conocidos, de Cold Storage, que también tiene música en el 1, igual bueno, eso no lo dije ayer, pero la versión del Wipeout 1 de Sega Saturn y de Playstation tiene algunos temas musicales distintos, y Cold Storage, Body in Motion, así que eso es todo por ahora, esto ya son las fichas técnicas, y los diferentes servicios a detección del cliente, de diferentes países de Europa, es una lástima que tenga esas páginas así, pero bueno, tiene muchísimos años el juego este ya, así que yo creo que pese a todo está muy bien conservado, y espero que siga así por mucho tiempo, así que eso es todo amigos, espero que os haya gustado, dale like al vídeo, sígueme en redes sociales, y nos vemos con más cositas por aquí y por el canal, un saludo y hasta luego.